Aquí están los ganadores de premios en Mercacentro. Lo prometido es deuda, señoras y señores, aquí en Mercacentro, como siempre en Mercacentro, usted compra todo lo que necesita, todos los productos básicos de la canasta familiar, y nosotros le damos un valor agregado a esos compras que usted me dice. En el mes de abril, tres televisores que hay, hoy estamos entregando el número tres de atenciónes. Vamos ahora, el ganador del televisor número tres, pero antes de revisarnos porque este mes de mayo, el mes de mamitas, tenemos, señoras y señores, diez billetes bonos de cien mil pesos, así como lo oye, diez billetes bonos de cien mil pesos para ti mamita, porque te lo mereces, te vamos a entregar a través del sorteo, diez ganadoras, diez bonitas, diez bonos de cien mil pesos, y aquí está, la feliz, el feliz ganador del televisor Caney de 32 puñadas, señoras y señores, se fue para la vereda, la cañada, atenciones, gana de la cañada, la señora señorita, y el instaola del gado a partir de felicitaciones, gran actualización Caney de 32 puñadas, acción Mercacentro, como siempre la invitación especial para que se realice en sus compras, todo lo que necesite, como siempre Mercacentro, participe, compre y gane. Mercacentro, el placer de comprar, frente al Parque Sucre en La Unión. Mercacentro, el placer de comprar, frente al Parque Sucre en La Unión.